Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de república, su etimología, definición y, bueno, vamos a poner un poquito de ejemplos, ¿ok? Así que empezamos. La palabra república viene del latín res pública, ¿ok? Y es una palabra compuesta de dos palabras. A ver, la palabra res, que significa asunto, otorgar, posesión, dar, y la palabra pública, que significa, pues, pueblo. Entonces, la palabra república significa asunto del pueblo, posesión del pueblo, dar al pueblo, otorgar al pueblo. O sea, básicamente ese es el sentido de la palabra república, ¿ok? Etimológicamente. Ahora vamos a ver la definición en la Real Academia Española. Ahora, organización del estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos, o por el parlamento para un periodo determinado, por oposición a los gobiernos injustos como el despotismo o la tiranía, forma de gobierno regida por el interés común, la justicia y la igualdad. Ahora, la república nace en contraposición de la tiranía, o sea, en contraposición a un monarca, o sea, un rey, o sea, una persona que aglomera el poder, las leyes, la justicia. Entonces, para evitar que todo el poder recaiga en una sola persona o en una élite, un grupito de personas, es que nace la república. Ahora, ¿cómo puede saber si alguien, un rey es bueno o es malo? Pues básicamente, pues se vulnera los derechos de los ciudadanos, ¿no? O sea, pero, bueno, pero siempre se tiene la imagen de que el rey es malo, ¿no? Por lo general. Pero ha habido reyes que han traído un beneficio a las sociedades. Ahora, eran sistemas, pues, eran sistemas antiguos, ¿no? O sea, anteriores, ¿no? De la historia. Entonces, ahora, en la actualidad entendemos la república como algo muy mejor que la monarquía, ¿ok? Entonces, por eso entendemos la república de esa forma, ¿no? Y la democracia. Ok, entonces, nace en contraposición, o sea, es una forma, la república es una forma de gobierno, cómo se estructura una sociedad para que sea mejor administrada, ¿ok? Ahora, vamos a ver, pongo de ejemplo Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una legislación, una estructura, precisamente para evitar, para proteger los derechos de los ciudadanos en contra del abuso de los políticos, ¿ok? Y el abuso de poder, o que una persona tenga todo el poder, ¿no? O sea, entonces hay muchos poderes dentro de un estado. A ver, hay tres ramas principales que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. O sea, tres poderes, o sea, no que uno esté sobre otro, no que uno controle el otro poder, ¿ok? Tiene que estar separado. Incluso, también los medios de comunicación tienen que ser poderes también separados, neutros. O sea, si un político paga a un medio de comunicación, obviamente, el medio de comunicación se convierte en empleado de ese político y no va a hablar mal del político que lo contrató. Y para ello hay una frase, una frase, ¿no? Perro no muerde mano que le da de comer, ¿no? Perro no muerde mano que le da de comer, ¿no? Básicamente es que cuando un político paga a un medio de comunicación, ese medio de comunicación ya dejó de ser neutro. ¿Por qué? Porque va a hablar a favor del que le da de comer, del que le da dinero, ¿ok? Así que los medios de comunicación tienen que ser neutros. No tienen que depender del estado, no tienen que depender de un político, ni del presidente, ni del ejecutivo, ni del legislativo, ¿no? Entonces, el medio de comunicación ha de ser neutro dentro de una república, dentro de lo que se entiende también de una democracia. Ahora, bueno, pongo de ejemplo Estados Unidos. Obviamente tiene más mecanismos, más estructuras. No sé cuál está dentro de cuál, o no sé cuál es más independiente, o tiene más funciones o menos funciones. Eso yo desconozco. Eso es un tema para profundizar. A ver, tiene el sistema federal, o sea, tiene mini gobiernos, digamos, como ejemplo, ¿no? O sea, tiene gobiernos regionales, o sea, tiene el general, obviamente, ¿no? El presidente de Estados Unidos. Pero también hay gobiernos regionales, ¿no? Y a veces utilizan una legislación de la región. Entonces, como que ahí divide, ¿no? El régimen presidencialista, también está en una república, también existe la constitución, la ley suprema, la carta magna. La constitución es una ley suprema, o sea, la máxima, porque básicamente defiende a los ciudadanos del abuso de poder de los políticos, ¿ok? Básicamente, principalmente, que es lo más importante. A ver, entonces, la constitución es parte, es parte de una república y de una democracia. El poder ejecutivo, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí en Perú están los congresistas, el Congreso, ¿no? Entonces, aquí se llama, a ver, gabinete del presidente, ahora, en persona que no, perdón, pero legislativo, ¿no? Formada por la Cámara de Representantes y el Senado, ¿no? Entonces, hay dos cámaras, incluso el poder legislativo tiene separación, ¿no? Tiene la Cámara de Representantes y tiene el Senado. Entonces, aquí en Perú solamente hay, digamos, Cámara de Representantes, ¿no? Digamos que falta el Senado. Pero, menos políticos, mejor, ¿no? Ese es mi punto de vista. Menos políticos, mejor. A menos, mejor. A ver, entonces también hay, perdón, también hay el poder judicial, donde están los jueces, donde están los abogados, ¿no? El poder judicial castiga las infracciones de la ley, ¿no? Ellos ejecutan, ¿no? Las leyes que también pone el legislativo. Ok. También están los policías, las fuerzas armadas, ¿ok? Hay una estructura de la República, precisamente, para evitar que venga un dictador. Para evitar el abuso de poder de los políticos. Entonces, para eso está diseñada la República, ¿no? Entonces, hasta aquí el video. Espero que la información te haya servido, te haya servido de interés. Por favor, por tu lado, investiga, infórmate, ¿ok? Yo no lo sé todo. Yo no soy dueño del conocimiento. A todos nos gustaría ser dueño del conocimiento. Pero nadie, nadie lo es, ¿ok? Es una fantasía. Pero bueno, pon el like si te ha gustado y suscríbete para más videos como este. Hasta la próxima.